¿Tú cómo tienes los ojos claros? ¿Siempre te dijeron, ay, aclárate el pelo? No, eh... ¿Es por qué te aclaras el pelo? ¿Porque siempre soñabas escuchar rubio? Porque, exactamente, sí, 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 la tontería de uno sí... Sí, sí, la verdad sí, yo me lo aclaraba por eso, me gustaba mucho el rubio. Y ahora que te ves al pasado, vamos a poner música romántica, ahora que miras tus fotos que estoy poniendo aquí para que la gente vea, ¿qué opinas? Que por gusto lo hice. Totalmente. Siento que se me veía mucho mayor, que no me favorecía, no. Un insulto a la vida. Entonces, claramente se ve lo que es nuevo, esto es como nuevo, y esto es... estaba rubio antes, entonces... Las lavadas. Las lavadas y eso que ella usa un buen champú de Lía, vaya marigoyso, pero es normal porque ella era muy rubia, entonces vamos a poner otro tóner para oscurecerlo. Ay, Dios mío. ¿Cuál es tu queja? O sea, ¿qué productos quieres que use? Lía, pero ¿qué es el 9-11? O sea, ¿qué? Quiero el 9-11. ¿Quieres el 9-11? No. Ok. Lo voy a hacer el 9-11 como ya pidió. Es lo máximo, de verdad. Se queja si le hago promoción y se queja si no le hago. En el 9-11 tú pones el champú, no pones acondicionador, ahora le echas el 9-11, lo dejas 3-4 minutos, y luego lo tienes que quitar otra vez el producto, con agua. Rápido. Y es suavecito y brilloso. Es nada, es prize, 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 prize. Han pasado 3 minutos, vamos a quitarlo. Ok. Ese es el flequillo de día, ¿ok? Ese es el flequillo de día. Como más larguito a los lados y todo. Pasos para cortar un flequillo. Lo más importante es que todas las mujeres en cualquier crisis, crisis económica, crisis de compras, matrimonial, familiar, lo primero que queréis hacer es cortaros el flequillo en casa. La respuesta es, don't do it. En español significa, ni se te ocurra, es una mala idea. Te vas a arrepentir al día siguiente. Ella me lo ha pedido, ¿cuántas veces ya? Esta es creo que la cuarta o quinta. Quinta. Y eso quiere decir que no se va a arrepentir en una semana, se va a arrepentir en un mes. Pero en un mes, bueno, ya ha crecido un poquito, es una solución, ¿ok? El primer paso es buscar dónde tiene el remolino. Todos tenemos un remolino enfrente. Entonces, su remolino lo tiene, miren aquí. Entonces, quiere decir que su flequillo se va a abrir ahí, de todas las maneras, aunque ella no quiera. No le va a quedar como la fotito que ha visto, eso. Va a quedar como su pelo es, ¿ok? Segunda cosa, es un triángulo. Un triángulo, es un triángulo. Que más o menos es de ceja a ceja. Sube casi del final del ojo de la ceja. Sube aquí y sube ahí. Muy poquito, es como un centímetro y medio. Siempre córtenlo medio dedo más abajo, porque el pelo cuando se seca, sube. Y ahora lo que tengo que hacer es esto. Degradarlo hacia aquí abajo, porque ella lo quiere degradado en los laterales. Entonces, agarras todo esto y lo traes hacia aquí. Lo traes hacia aquí. Y ahí lo cortas. ¿Hacia acá? ¿Te refieres hacia ella? Sí, hacia el lado opuesto. Entonces, automáticamente queda el degradado. Entonces, lo que he hecho es llevar este lado al lado opuesto. ¿Este cerquillo te hace la cara más gorda o no? Es que eso no tiene nada que ver. ¿No? ¿Y por qué la gente tiende a creer? Ah, porque estos cosas de aquí... La gente te tiene que contar una historia. Cada uno tiene una cara diferente. Es imposible decir a quién le queda bien un flequillo y a quién le queda mal. Es imposible. Y quien te lo diga te está mintiendo. Cada uno le queda diferente y hay 150 millones de flequillos. Entonces, hay gente que un flequillo le hace que la cara se vea más alargada. Hay gente que un flequillo le hace que la cara se vea más redonda. Depende de cada uno. Ok.